Hoy nos acompaña un comediante venezolano que vive en Madrid. Lo conoces más por sus personajes de La Lilian y Luz Mila. Quiero que se preparen para destortillarse de la risa con este hombre que menos mal que existe en las redes sociales y se soltó la peluca en ellas para comenzar esta carrera tan exitosa que lleva. Manuel Rodríguez hoy en Deja el Show. Chauceros, chauceras, hemos comenzado este superchokes el día de hoy. El día de hoy, Karen, que me emociono muchísimo. Manu, ¿cómo te dicen la gente? Porque yo ya te voy a decir Manu A. No, 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 no. Y aparte, todo el mundo se confunde. Cada vez que voy a hacer, por favor, ponlo bien. Para que la gente lo busque bien en YouTube, por favor. Manu A. Rod. Manu Ale Rod. ¿Ves? Ale Rod. De Manuel Alejandro. Ay, Marisky. Pero, ajá, cambiate este handle. No puedo, no puedo porque ya, sí, no. Y aparte ya mi firma está registrada como Manuel A. Rod, todo. ¿Me entiendes? Bueno, ya va, espérate. Antes de continuar y quejarnos con la vida. Whiplash, te quiero. Ellos son mis grandes aliados para hacer todo esto. Todo lo que ustedes ven editado, que sea bello, es que lo están haciendo ellos. Yo no hago absolutamente nada. Ale Trémola, te quiero a ti también. Es el mejor pillar del mundo. Y por supuesto, Gravity, volveré a ti, bebé, mientras tanto estamos acá. Manu, ajá, volvemos, ya. Publicidad, a ver, ¿qué es eso? Pero, bueno, no está bien, que la gente lo aprende y ya está. Pero la gente de cariño te dice, Manu. Todo el mundo me dice, Manu. Hermano, ok. Manu, sí. A veces me gritan Lilian, ¿sabes? En la calle. Y yo, no puede ser. En estos días estaba pensando de, estaba grabando podcast, estaba así. Y yo, es que siento que estás como. Yo estoy incorporada, porque es una tipo incorporada que está empocetada. Que casi siempre estoy empocetada. Tú estás a tu nivel. Pero, oye, que los famosos siempre les van a decir por su papel más famoso. Porque a mí yo no me acuerdo el nombre de la persona. O sea, del actor y la cosa así. Oye, pero, pero es que es raro que te llamen Lilian. La gente te ve, ¿entiendes? O sea, el que no te conoce. Cuando tú sabes, entonces es herpio. Con el pelito, sí, ya está. Bueno, igual debe ser demasiado emocionante. Sí, 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 muchísimo. Yo te voy a, recuerdo la primera vez que me gritaron en la calle. Yo no lo podía creer. ¿Sí? Y me hice una foto y yo, así como. Recuerdo si tengo 10 mil seguidores. Y era, de verdad que no lo creía. Y nunca se me olvidara entrando en el metro de Plaza. En España, en Barcelona. Fue como, ¿qué está pasando aquí? Además allá. O sea, ya aquí en España. Sí, 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 sí. Claro, es que todo comenzó aquí. No, bueno, pero tú ya estabas, tú ya siempre has sido, tú has sido jodedorcito de toda tu vida. Bueno. Ajá. Pues lo mismo ser jodedor. Que sacale platica. Ok, ok. Exacto, pero entonces empezaste a hacer tu contenido y ya me mudaba aquí a España. A full con Lilian. Yo leí la historia de cómo surge Lilian y me parece, eres un genio. Me encanta. Y fue todo el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Qué espectacular. Claro, porque yo decía, en realidad tengo que contar lo que me estaba pasando, pero lo que no sabe la gente, es que en el fondo yo me amargo también, o sea, odio las preguntas estúpidas. Y claro, empecé a recibir preguntas en el restaurante donde trabajaba. Prepárate que acá todo lo que vamos a preguntar es estúpido. La gente me pregunta unas vainas, yo decía, esto no puede ser, yo limpiando las copas a las 10 de la noche en el restaurante, está abierto. Estúpida, estoy haciendo un simulacro para ver cómo se siente trabajar un sábado a las 10 de la noche. O sea, es que eres estúpida. O sea, es que eres estúpida. O sea, y me daba, y me empecé como a llenar de odio, pero obviamente yo no lo transmitía. O sea, pues hombre, ¿sabes? Dije que necesito el puesto de trabajo, Manuel, contrólate. Y empezó, o sea, nació este personaje, sí, a lo loco, y creo que, creo que no había una amargada dentro de la comedia venezolana, ¿no? Yo soy súper amargada, lo que pasa es que no es un personaje. Exactamente, entonces no había como ese personaje, como gritón, y yo dije, bueno, esto es, esto es Lilian, pues, pero obviamente lo fui construyendo pelo a pelo. Y yo no te dio miedo, o sea, porque tú lo seguiste haciendo en tu propia cuenta, entonces no te dio miedo que quizás alguien te, no sé, te estoqueara, y tú después querías ser abogado, o te quieren lanzar a la presidencia, ¿sabes? Díjate que yo... Nunca lo pensaste. No, nada más, o sea, porque yo he ido como que al son que me bailen, ¿sabes? Literal. Este, yo nunca he dicho, quiero ser tal cosa, o sea, no me gusta ponerme límites, porque entonces si yo digo, quiero ser cantante, quiero ser tal, es como... Que la vida me sorprenda. Claro, literal, eso es demasiado bendecida, de verdad. Que la vida me sorprenda, ¿sabes? Pero, pero sí, dije, no me voy a poner límites, porque, o sea, yo soy publicista en realidad, y nada, me estaba disfrutando lo que estaba haciendo, estaba en Barcelona feliz, decía, con este sueldo puedo pagar un piso, ¿sabes? Después paro, el alquiler de mi apartamento, o sea, que brutal, cosa que no puedes hacer en Venezuela, siendo un simple mortal, y yo era el típico venezolano de a pie, entonces, para mí era como imposible, y estar ahí, como que todo estaba, ¿sabes? Estaba en sintonía, el universo estaba conspirando a mi favor, y bueno, se dio todo esto. Bueno, y nosotros muy agradecidos que se haya dado, y que toda esa gente te haya hecho sus preguntas estúpidas, yo, normalmente, te lo juro, hago mucho el segmento de cosas que odio, y son muchas, son muchas. En estos días, estoy haciendo un podcast, y entonces, me pongo, me doy cuenta, yo amo el distanciamiento social, y odio que la gente se me esté inyucando encima, y todo ese tipo de cosas, o amo, odio, no sé, que la gente me ha tenido la boca abierta, o odio, 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 odio que la gente aplaude adentro de un carro, lo dije todo en aquel podcast, por eso lo tengo tan fresco, odio muchas cosas, entonces, a mí todo el tema de estar ahorita con la pandemia y eso, a mí no me gustaba estar encerrada, pero creo que sí me gustaba, ¿sabes? Cuando no te gusta estar encerrado, porque te están obligando. Yo creo que, yo lo había puesto de moda, antes que se pusiera de moda, estar encerrado. Estar encerrado. Sí, 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 ya yo decía, a mí también me gusta estar en mi casa, hoy leía una vaina, ¿sabes? Esa vaina es de los horóscopos, sagitario, que no le gusta estar encerrado, y que qué, a mí me encanta estar en mi casa, ¿quién te dijo que yo quiero salir todos los días? Y me encanta, o sea, a mí me encanta compartir, tal, pero también es rico estar, o sea, yo amo estar solo en mi casa, amo, amo. Y no te ha pasado, bueno, yo soy más vieja que tú, pero no te ha pasado que a medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que te gusta más estar solo y solo en la casa, y que nadie te joda, y nadie, o sea, como que entiendes, al tío ese, que era un coño madre, que nunca hablaba con nadie, o que no iba a las cosas, al que ni iba a las vainas, tú dices, ya entiendo, es que tenía razón. Yo te entiendo, chau, o sea, eres tú, eres tú. Sí, no, a mí me encanta, yo amo, a mí me encanta estar solo, pero también soy de, ¿sabes? Necesito. Todo el mundo le gusta de cucharita, todo el mundo le hace. Claro, no, y también la presencia, porque yo, por ejemplo, compartí la cuarentena con una amiga que fue algo súper loco, no imaginamos que íbamos a pasar la cuarentena juntos, y yo no sabes lo que hoy le agradezco, porque yo creo que también me hubiese vuelto loco. A ella fue que le viste que estaba lavando la copa menstrual, porque en estos días vi que montaste un sketch, bueno, en estos días, ustedes acuérdense que esto lo estaban viendo bastante diferido. Ya va, ya va, quiero decir algo, esa es la publicidad más rara que he hecho en mi vida. ¿Era una publicidad? Era una publicidad. Ay, yo nada más veo tu video, ¿no? Ni leo los captions, así que, gente de publicidad, sépanlo. Pero yo, o sea, yo, este jebo, esto se le ocurrió porque vio a alguien haciendo esto. No, no, no. No, a mí me llegan a hacer esa vaina en mi casa y la corro. Bueno, yo sí me he limpiado los pies en el lavamanos y la gente queda atacada. No, pero que laves la copa menstrual en donde yo hiervo mi café, no. Vayan a ver el sketch de mano, pero, ok, ya quedate encerrado con tu amiga. Entonces no fue ella, vamos a aclarar que no fue ella que le dije, ajá, ajá. Entonces, bueno, esto se dio a lo loco, ella venía a trabajar a Madrid y justo nos encerraron. Ok. Y le dije, bueno, quedate en mi casa. O sea, y todo se vio súper fino y comprendí que me gusta tener como que esa presencia en la casa. Pero no, o sea, sí, más no, te me montes encima. O sea, ya, ya cuando eres demasiado invasivo, ya no me gusta, me gusta tener mi espacio. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados? Casi cuatro meses. Ok, 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 that's ok. Pudo haber sido peor, hermano. Sí, sí, pero es que ustedes aquí lo tuvieron súper fuerte, porque aquí sí no salían ni podías tornudar en la calle. Nada, nada. Eso sí. ¿Y tienes puertas para cerrar en tu casa? Claro, yo tengo mi cuarto aparte, la cocina está aparte, todo, hay muchas puertas. Todo eso es importante. Eso me gusta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo demasiado. No, yo creo que no hubiese sobrevivido en un estudio, apartamento de estudio. Sí, 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 sí. O sea, conozco las dos versiones, la gente que se terminó de divorciar y terminó de separar, porque ya no se aguantaba de estar tanto tiempo encerrado. Ah, yo también lo había puesto de moda. Sí, no había visto. Yo me sé en pariante de la pandemia. Eres un trendsetter. Hashtag trendsetter. Yo me sé en pariante de la pandemia. Y después yo digo, gracias a Dios, porque es que nos hubiésemos matado. Ok, pero no fue mucho antes de la pandemia, ¿o sí? En el 2018, sí. Ah, bueno, sí, mucho. Pero tú no hablas mucho de eso, porque te gusta separar mucho como tu vida personal y eso. Sí, no me gusta hablar, o sea, lo he tocado, porque también la gente llega a un punto donde tú dices, mira, ¿sabes qué? No voy a sacar la duda y ya. Pero no me gusta como que afincarme con eso, porque al final creo que le das de... Es eso. Cuando eres demasiado invasivo, yo me alejo totalmente. Entonces he aprendido como que a educar un poquito a mis seguidores y decirles, mira, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, yo te comparto lo que yo quiera. Bueno, y ya, que más tienen que saber por qué terminaron, qué les importa, ya está. O sea, casi siempre uno termina por las mismas razones, ustedes decían cuál es la que quieran creer, pero sí, hay un morbo con Sasha Fitness cuando conversamos con ella, hablamos acerca de exponer a sus hijas y todo eso en las redes sociales y ella decía, yo le decía, oye, tú las muestras mucho y los gringos como que siempre les tapan la cara y me dice, oye, cuando yo le tapaba la cara a Abril o no la sacaba para nada en las redes, la gente simplemente, después cuando me las cruzaba, me brincaba la muchacha, le querían ver la cara, entonces era como súper loco, entonces ella dijo, ya le quito un poco a morbo, ya tú al haber sido un poquito más abierto, espero que también le quiten morbo, pero es que la gente es muy metiche, la gente está muy aburrida. A raíz de que terminaste, ¿cuál ha sido el DM más loco que has recibido, te acuerdas? Sí. Bicho, pero tú tienes que hacer, ajuro una fotito, ajuro una fotito por lograr. Me dijo, bueno, un seguidor me escribió y me dice, este, yo necesito por favor que tú me expliques, pero así, o sea, yo dije, ya va, mi mamá, no, hace mucho tiempo como para que tú me estés a mí mandando, y la tipa viene y me pone, por favor necesito que nos expliques por qué terminar, porque si tuviste, sabes, el tupé de hablar de tu relación y de mostrarnos tu relación, ahora nos explica, te lo exigimos, y yo, agarré y le mandé mi número de cuenta, le dije, son 500 euros, me bloqueó, me bloqueó. Voy a empezar a hacer. Claro, no, tú quieres que yo te cuente, porque OnlyFans todavía no tengo, sabes, dije, yo creo que más bien la gente me daría la pena así, como por lástima, ¿sabes? Debería ser un OnlyFans de Lilian. Debería ser un OnlyFans de Lilian. Cállate que soy un negocio millonario. Foto de pie, foto de mano, la oreja. Claro que sí. Yo me abro un OnlyFans y la gente, sabes, me abren es un GoFund, mi papá, ¿sabes? Para pagar un OnlyFans. No, te lo juro, te lo juro que piénsalo, flaca, hashtag piénsalo. No, pero ahora dije, ahora si quieren saber de mi vida, páguenlo. Es verdad. Por eso es que la gente de verdad también sabe de OnlyFans. Yo te tengo que decir, mi esposo es súper privado con nuestra vida. Cuando nosotros nos casamos, él como que quería todo, que fuera súper cerrado, además que su familia no pudo viajar en su momento y tal y no sé qué. Cuando Ale Trémola, porque fue él, mi amigo, Ale Trémola, filtró mi foto, no la filtró, él lo manejó súper lindo. Pero mi mamá me taggeó en Facebook, Ale era mi amigo en Facebook y Ale vio donde yo había sido taggeada. Ok. Y salieron mis fotos de mi civil. Yo nada más me casé por el civil porque me iba a casar después por la iglesia. Pero bueno, cuento largo, mi papá falleció, la mamá de mi, mi suegra falleció. Todo un rollo. Ok. Entonces, pasa esto y mi esposo le va dando un ataque. Y yo con el tiempo he entendido lo celoso que él es con su vida privada. Él me dice, esto es nuestro. Entonces, yo siempre lo muestro y he hecho vaina. Y eso está muy bien. Y yo creo que en el minuto uno que ustedes llegan a un acuerdo, dices, mira, ¿sabes qué? Este es mi trabajo y bueno, soy figura pública. Vamos a mantenerlo así. Yo creo que... Pero tú mantienes, yo no sé cuál es el límite. Entonces, como que, no sé, yo de vez en cuando lo grabo y tal, Daniela, eso no. Yo, ¡ay, no! O sea, como que nunca entiendo cuál es el límite. No, yo no. Incluso, yo ahorita tengo mi pareja. No, mi pareja. ¡Ay, mi pareja! No sabía. Y él sale como los papás de vaca y pollito. ¿Me entiendes? De las rodillas para abajo. ¿Y algún día lo vas a mostrar o no? Bueno, o sea, lo he mostrado casi que con gorra y ley. Y mascarilla. Se bebe arrechísimo. Muy buen monstruo. Pero la verdad fue algo que acordamos desde el inicio porque yo me he sentido muy mal las veces que, bueno, esa vez que terminé mi relación, que aparte lo mostré muchísimo porque mostré mi boda. O sea, fue una locura. Y ya cuando comprendí que la gente... Aprendiste. Sí, yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que educar aquí a la gente. Yo entretengo a las personas, pero mi vida privada no es entretenimiento de nadie. Entonces, ahí comprendí que había un límite que poner. Es que hay gente que no lo hace. Pero sí creo que después pagas las consecuencias de eso. O sea, por ejemplo, ahorita se están... Bueno, ahorita no. Ya llevan un ratico divorciados. O a Mari con Toni Costa y tal. Y tú ves los comentarios y tú ves todas las cosas y la gente especula y se van a ir. Porque tienen una relación igualito y ya separados son papás. Tienen una niña. Y tú los ves que vacaciones juntos y todas las cosas. Y todas las especulaciones y todas las cosas. A mí me ponían cosas y que por eso fue que te dejaron. Y yo que... ¿Y tú me bloqueas? Y yo... Sí, claro, claro. Pero sabes que antes me costaba. O sea, me costaba no bloquear. Me lo tomaba demasiado personal todo. Y era como... Hasta que aprendí. Dije, ¿sabes que me bloquea? Bueno, ahora lo más de pinga de Instagram es que ahora puedes... ¿Cómo se llama? No es bloquear. Es como sancionar. Ah, sancionarlo. Que no puedas comentarte mal y cosas y tal. Exacto. Ok, ok, ok. Si te comenta... O sea, te sigue. Ve tu triunfo. Ve que eres exitosa, ¿verdad? Protegida por la espada Samuel Arcángel. Y si te comenta, ese comentario no va a aparecer ahí. Te sale como restringido. Exacto, restringido. Entonces, aparece en gris. Y tú decides si lo quieres aceptar o no. Es brutal, porque digo... Me siguen estriendo en la cuenta. Tu plomo... ¿Cómo es? Tu plomo me nutren. Yes, yes. Y eres nula buena de TV. Eres nula, nula. No, yo sí bloqueo. Yo sí soy más inclemente. Y me va la bola. Y que si me quiere... Bueno, porque ahorita también cuando tú bloqueas, dice... ¿Quieres bloquear nada más a esta persona o a esta persona? Y todas las cuentas que esta persona abra. Yo pongo a esta persona y todas las cuentas abran. Porque no te lo mereces. Y las que piense abrir. O sea... No te lo mereces. Yo, en mi vida, todo lo que yo hago, tú no te mereces mi ser en tu vida. Ay, Dios. Yo sí también me lo he tomado muy en serio. Me lo tomo... Hay ideas que me río. Hay ideas que me río. Lo que pasa es que al principio, yo me imagino que bueno, desde que tú comenzaste has estado involucrada en todo esto. Hablaste como si fuera en Matusalén, desde que tú comenzaste... Maite del Dao. Coño, no me digas Maite vieja. No, no, no. Una cosa así como Rasputin. Vámonos con Rasputin. Y yo... Sí, me digo, nos tiraste como 18 personas abajo. Pero coño, yo creo que... Coño, tienes mucho más tiempo que yo metida en este mundo. Y yo creo que las redes sociales no estaban tan... O sí. La gente no era tan marditica al principio. Al principio fue Twitter, porque Facebook era familiar, era personal. Sí. Twitter empezó así como más de gente y tal y no sé qué. Después Instagram. Creo que la gente se fue volviendo cada vez más mala y tomándose las cosas más personales. Como que todo lo que... Una vez hice un video... Es que esto yo nunca me lo voy a olvidar. Hice un video burlándome de modas que odio. Y a mí me dan mucha risa los pantalones a tres cuartos y las vainas a tres cuartos también. Las marcas a tres cuartos. La gente ofendía. Entonces además yo al principio pongo disclaimer. O sea que odias a los hombres con las vainas así de remangada. A remangada o no, porque es manga larga, pero bueno, me dio un poquito de calor y estoy refrescándome. Pero me da risa porque yo puse un disclaimer. Señores, no sé también esto personal. Yo obviamente todas las modas de las que estoy hablando he tenido algo o lo tengo todavía en mi clase. Tengo cosas tres cuartos. Claro, claro. Pero a primera vista no me encantan. Entonces la gente ofendía. A mí me quedan demasiado bellas las cosas tres cuartos que no sé qué. Pero es que todo el mundo se lo toma demasiado personal. Es muy agotado. Mira, a veces cuando hacía estos videos de Lilian y Lilian siempre salía con un mensaje. Hola Lilian, este es un mensaje para ti. Y claro, criticaba a esa persona. Señores, ya yo lo había hecho también. O sea, yo en realidad también me estaba burlando de mí. Porque si no, no estaría hablando con base. Y es comedia y uno se quiere reír y qué importa. Qué chévere que tú tengas un ojo y que tengas esa habilidad de ver todo eso. Pero sí, la gente está como demasiado ascendida. Hoy en día creo que es eso. Como que estamos todos hipersensibles. Yo también he pecado eso. Yo a veces leo algo y digo... Y digo, ay, qué gallo tan fea. Pero yo sí no escribo nada. O sea, yo sí creo que cuando algo no aporta, yo no... Dios mío, yo tenía mis momentos de verdad donde había un infarto en el ombligo. Yo decía, Manuel, contrólate. Porque de verdad le quería responder y le respondí. ¿A quién, a quién? Pero cuéntame, o sea, no me des datos exactos, pero ajá. No sé, no sé. Creo que al principio, o sea, al inicio yo decía, no puede ser que la gente me esté comentando. Claro, no estaba acostumbrada a lo que te decía. Para mí de repente ya las dos semanas tenía 10 mil seguidores. Y después las dos semanas ya eran 50 mil. Y eran cosas que yo decía, Dios mío. ¡Qué chévere! Ajá, qué chévere, pero uno se da cuenta de que hay comentarios malos. Y es que el ser humano es así. Entonces yo decía, Dios mío. Y a veces le respondía. Pero comprendí que no puedes ser igual. O sea, al final esa persona ni te conoce. Entonces dije, Manuel, cálmate. No le estoy respondiendo así. Porque una cosa es Lilian y otra cosa es Manuel. Total. Y sabes, y llegó un momento donde yo me... Yo me creía Lilian, me ponía mi turbante y empezaba a gritar a la gente. Y a responderle. Horrible. Y aparte me encantaba porque escribía en mayúsculas. ¿Sabes? Sentía que estaba gritando. Y yo, bueno. Tú sabes que yo escribo una palabra en mi celular. Y el autocorrecto me lo cambia en mayúsculas. Entonces siempre la gente piensa que le estoy gritando solo esa palabra. Es así como... Ahora. Y sale, ahora. Y yo, coño, no te estoy gritando. Te lo juro que estoy hablando del mismo. Sí, saca el alma, saca el alma, saca el alma, ¿sabes? Pero si en mayúsculas, mayúsculas, esos mensajes duelen. Esos mensajes duelen. Pero ya ahorita no le paras entonces tanto. No, ya no. Ya ahora estoy como mucho más relajado. Además que te cansas también. Tú dices, ay, qué la vida me ha... Pero si provoca. ¿No te ha pasado que escribes el mensaje después? Ay, me lo borras. ¿Qué? Mil veces. Ojo, también he hecho, por ejemplo, alguien me responde. Yo le... O sea... Te pete a verle la cuenta. No, mira, está estúpido. Y ya acepto el mensaje y le respondo. Y cuando veo que dice, visto, bloqueado. Chao, que no le dé chance de tomar ningún screenshot ahí. Mira, desde un chisme. A mí una persona en Venezuela, además que trabajaba en una cadena donde yo trabajé, no quiero dar muchos detalles, un día viene y monta unas historias criticando uno de mis videos de YouTube. Y yo me quedé calladita. No, ¿qué es lo que dice? Ajá, yo no dije nada. Yo dije, ah, y la gente me lo empieza a mandar. Porque tú sabes cómo son. Porque toda la gente que te escucha y te ve son unos más tramoyeros que todos nosotros. Y tú te empiezas a decir, mira, mira, es esta perra. No sé por qué te da nada. Y yo, ay, qué me importa. O sea, whatever. Qué chimbo que le esté echando paja a otra compañera. O sea, del medio. Porque creo que tú te deberías solidarizar con la gente de tu gremio. Y la mayoría de las veces que a mí me han criticado son personas de nosotros, pues. Así, ok. El tú igual, pues, tu padre. Pero sí se lo mando a Letré Mola por DM. ¿Qué hizo Daniela? Lo supo. Se lo mandé a ella. O sea, la historia de ella. Yo me puedo morir. Me puedo morir. Yo digo, entonces, pero gracias a Dios. Yo no insulté. Yo no dije nada más. Yo digo, esta es la chama que está hablando paja de mí. En preguntas. Y cuando veo que ya la... O sea, cuando me doy cuenta que metí la pata, cuando ella me responde, porque me llega como un DM de ella, no lo abro. Nunca lo abrí. Y yo, uh, y me doy cuenta. Entonces, ¿qué? Me hice la log. Y ya está. Eso nunca pasó. En mi cabeza nunca pasó. Ya no puedes morir. Yo me lanzo... A mí, bueno, también me ha pasado con gente del medio también que... Que te echan paja a ti. Sí, o que se molestan por los chistes que hago, ¿sabes? De repente, a lo mejor, pero han sido cosas estúpidas. Igual, para mí, creo que no debe haber nada más divertido en la vida que alguien que te esté chalejeando a ti de una metida de pata. Pero, ok. Sí. Bueno, lo que te decía, al principio también habían estas cuenticas, ¿sabes? Ah, sí, la oculta. Venezolanos punto chisme. Y de repente hacían memes y yo al inicio me picaba. Me picaba. Y yo ahorita comprendí de qué. ¿Sabes? Yo también hago humor. O sea, yo tengo que aguantar chalequivo a veces. Sí. Pero uno es picadito. Yo me pico horrible a veces. Pero bueno, no. O sea, sí he tenido como que esas cositas de querer responder y expliqué. Manuel borra. Borra y ojo, también he hecho videos donde se los paso primero a mis amigos y les digo, está pasadito. ¿Sabes? Claro, porque yo siento que ahora tienes que cuidar demasiado todo lo que tienes. Ay, que la de ella. Ficó el momento de la publicidad. No, no lo voy a hacer así. Pero bueno, gracias por estar acá y escucharse este calamar que es importante y es necesario porque para hacer esta cosa tan maravillosa se necesita equipo maravilloso. Quiero comenzar hablándoles de Whiplash, que ellos llegaron a mi vida a cambiarla. Porque ellos me manejan, sí, no solo las redes sociales, deja el show, pero la verdad es que me han ayudado en absolutamente todo. Ahorita automatizo varios de los procesos de este podcast. diseñaron mi mercancía, me están ayudando a lograr más ventas. Si ustedes necesitan una página web para vender, un carrito de compras, perfil de Amazon, promociones en Facebook, lo que sea, ellos te pueden ayudar a concretarlo. Así que si quieres más información para llevar a tu marca a otro nivel, ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos. También, por supuesto, tengo que agradecer a mi gente bella de Graduity, porque la vibra que se respira en este lugar es increíble y ellos además colaboran para que tú nunca te sientas que estás trabajando. Aquí uno la pasa demasiado chévere, yo me divierto demasiado, creo, disfruto los espacios que te dan, todo se convierte en un set, todo es maravilloso. Puedes hacer videos, fotos, podcast, marketing, lo que se te ocurra. Este lugar acá en Miami te lo recomiendo con los ojos cerrados. Y también tengo que hablarles de Ale Trémola, porque él es un gran amigo mío y su agencia PR me ha llevado a mí también a otro nivel. Él tiene mucha experiencia en medios tradicionales y no tan tradicionales. Y, por supuesto, se encarga de conectarte y darte visibilidad no solo a ti, sino a tu marca. Hace marketing con influenciadores, maneja distintos tipos de negocios para darles oportunidad de ser conocidos en audiencias que sean el target de tu marca. Pero, bueno, por supuesto, también escríbele a través de su Instagram, arroba Ale Trémola, mándale un DM y él te va a responder todas tus dudas. Y también quiero agradecerle a Ori, Oriana Marcano, que es la productora de este fabuloso espacio. Me ayuda a concretar a cada uno de los invitados que ustedes están viendo en todos estos episodios. Y, bueno, también te puede ayudar a ti porque compartir es el secreto de vivir. Pero también te quiero decir que a mí me encantaría promover tu producto, tu negocio, tu servicio, para que te conviertas en un sponsor de este espacio tan fabuloso. Así que escríbenos a dejaelshowpodcast arroba gmail punto com, que también toda esa información está ahí abajo en la cajita de información acá en YouTube. Información, información, para que te conectes y te den más información. Ahora sí ya no te fastidio más y continuamos con el podcast. ¿Limitas demasiado? Sí, es la autocensura. Mira, yo en Venezuela sí viví cuando fue lo de la ley de resorte, cuando el difunto se le ocurrió la brillante idea de limitar a todos los medios y de uno limitar lo que ya tú decías. Imagínate tú ahorita pasar 18 filtros. O sea, uno va... Y lo que sabes que está pasando, que el contenido se está volviendo una papa, todo es bla, ¿entiendes? A mí igualito el humor... Yo creo que también se está perdiendo de la realidad. Sí, yo sé, el chiste que tú haces fuera de cámara, no lo puedes hacer delante de cámara, porque puedes soñar, porque al final nosotros no somos... Yo no siento que... Yo no soy racista, yo no me siento clasista o nada de eso, pero sí me gusta hacer chistes de esas cosas. Incluso a veces cuando haces el chiste, yo por ejemplo que trabajo con personajes, no es que yo sea igual que el personaje, ¿entiendes? O sea, me estoy burlando precisamente de la gente que es así. Total. Pero no, ellos lo ven como que yo soy Luz Mila, o sea, yo soy así de ridículo, no, ¿sabes? Bueno, a mí me gusta burlarme de todo, sobre todo me gusta burlarme de mí, antes de yo hacer un chiste, hago el chiste de mí. Yo también, yo también. Pero, bueno, la gente está hiper sensible, pero sí, ahorita yo creo que el contenido... Tú sí sientes que se está volviendo más papa, más bla. Sí, total. Y bueno, ya con tanto TikTok también es como... Coño, en 15 segundos. ¿Sabes? Pero es que el contenido se está quedando en eso nada más. Yo, por ejemplo, y no es por desprestigiar... A estos tiktokers ni nada, porque... Epa, es un trabajón. Sí, es un trabajón. Ah, sí, sí, sí. Pero siento que se está quedando... O sea, se quedan únicamente haciendo un doblaje y no van más allá, ¿sabes? De hacer un contenido propio. Ojo, hay unos que sí, pero normalmente todo el mundo haciendo la parodia y no hay un contenido propio, no estás escribiendo una historia tú. Entonces yo siento que a veces eso tiene como un poquito más de mérito, ¿no? ¿O debería tenerlo? Un poquito de todo, porque hay gente que le fascina ver nada más gente de doblaje y las caras. Ahí está él. Yo entrevisté a Sencillo con ese, que es muy famoso aquí en España. Muy chévere él. Pero él empezó así. Ahorita él a veces como que se ha puesto a inventar y a experimentar un poquito, pero para él era un juego. Él no es que... Claro, no lo hizo con ese. Entonces, no sé, y sí sé que él tiene un agente que lo sigue demasiado porque hace unas caras. O sea, porque la comedia tú también lo sabes. A veces es mucho cara, gesticulación. Hay gente que no, hay gente que sí. Él es mucho eso. Pero sí entiendo lo que dice porque hay gente que solo se dedica a hacer eso y le va buenísimo, pero respeto más a quien se inventa un chiste o se lo copia bien copiado porque también esa es la otra. Bueno, esa es la otra. Todo el mundo está copiando a todos. Sí, sí, sí. Pero entonces creo que ahora como que se está... O sea, ahora siento que el contenido es muy fácil de hacer también. Entonces es como que... ¿Dónde está el trabajo? Que sabes que yo antes me mataba por un video de un minuto donde la historia era mía, no sé qué, y de repente la vengo a alguien haciendo el doblaz y es como dos millones. ¿What? Desgraciado. Pero bien, o sea, a mí me encanta y me encanta que también se... Sí, porque de alguna forma también te va a llegar a ti. Y las plataformas... O sea, todo va cambiando. O sea, tú te tienes que adaptar a cada plataforma que llegue. A lo que... Yo sí me picaría. ¡Yo ya estoy yo en los comentarios! ¡Estoy yo! Bueno, a nosotros... En mi otro podcast, a veces nos agarraban extractos, una rechera horrible que no pusieran los créditos. ¡Ah, eso cayó del cielo! Eso cayó del cielo, eso no... Ah, no, mi reina eterna. Yo cuando empecé con los videos de Lilian, salían todas las cuentas de memes que tenían dos millones, tres millones de followers y no me mencionaban. Y yo decía... Y todo el mundo... Menciona a Manuel, menciona a Manuel... Y era como... Pero bueno... Pero eso... Para mí eso habla mucho de la persona. Hay otras cuentas que yo sí se lo agradezco, las cuentas de las mises y eso, porque yo también entrevistaba muchas mises y todo el rollo, ellos siempre me mencionan. Entonces eso yo se lo agradezco, porque no necesariamente quien lee eso va a venir a mí, pero eso es mi trabajo al final. Sí, incluso había videos donde yo obviamente ponía la marca de agua... Y te la tapaba. Y te la tapaba. Y tú decías... Dios mío, no puede ser. Ponte la marca de agua en la que se está cayendo. No iba a salir yo con un papelito con mi arroba literal. Qué chingo. Pero bueno, no importa. O sea, para que ustedes vean que también el estrogol es real, ¿sabes? Es un poco complicado. Yo leí en una entrevista de ti que tú... La comedia como que se te alborotó porque toda tu familia es así... Jodedorcita. ¿Sí? Todos, todos. Mi hermano... Ya sabes que a las 12 y 5 ya está contando... Ya va a empezar el chiste, pues. Dime la... ¿Entiendes? Ya el stand-up comedy con la parrilla, o sea, ya tú sabes. Ya después cuando él saca la segunda stand-up comedy ya empieza. Bueno. Y empieza a hacer chistes de chingo. Es horrible. Y yo, ya, ya empezó. Dios mío, ya empezaron. Pero si somos los venezolanos. Entonces, hoy en día no puede hacer tipo de chistes públicamente. Y yo digo, ya viene con el chiste. O sea, ya todos no sabemos los chistes que van. Mi hermana es también jodosísima. Literal. Yo he estado en... O sea, recuerdo una vez que le presenté a a un ex, a mi hermana, y ella hablando con él, de repente él estaba así tranquilo, mi hermana se saca de una teta. O sea, imagínate la joda. Se ha sacado una teta y le dijo, ¿me puedes pasar? Tenías que verle la cara al llamo. O sea, o sea, el chiste era sacarse la teta y que... La cara, claro. Y mis amigos lo estaban grabando, no sé qué. O sea, no aguantábamos la risa porque él no se... O sea, imagínate como mi hermana... ¿sabes? O sea, entonces tú eres el más... Y mi madre es una tipa, o sea, 46 años tiene mi hermana. Y tú eres el más chimo. No sé si se le da a las mujeres, no sé por qué, pero eso no se dice, no sé por qué. Ah, entonces tú te consideras que eres el menos chistoso de tu casa. Bueno, no lo sé. Que te lo digan, pero bueno, que te lo digan tus hermanos. No lo sé, pero creo que tengo un poquito de cada uno, ¿sabes? Tú eres más chiquito. Sí, yo soy el menor. Y nada, creo que como, o sea, yo creo que tu familia es quien, quien te da esta, es que no sé cómo explicarlo, esa espontaneidad, ¿sabes? Eso yo creo que nace, eso viene con tu familia, tú, porque yo también a ti te veo súper cercana, yo me imagino que tu familia es así, ¿o no? Oye, no, ¿para qué tú eres la más ridícula? Mi casa soy yo. O sea, sí. Sí, sí, o sea, tenía un abuelo que era mi nono, que era... Pero tú eres súper extrovertida. ¿Crees tú? Yo no soy una extrovertida, yo soy la... Si yo puedo estar en un rincón, pero sí no me aguanto a hablar, sí soy muy abuelo. Pero no, pero... O sea, yo creo que me he convertido en esto, no siempre fue así. Sí me gustaba hacer el centro de atención de chiquita, hoy en día no. De chiquita mi mamá filmaba a mi hermano, que era el menor, y yo me atravesaba, hola, sí, pero porque quería atención, pero todavía quería atención, pero que soy mi esposo, entonces lo juego a él nada más. Pero cuando voy a un sitio, no me gusta tanto llamar la atención. Yo creo que eso viene de la familia, de la gente con la que tú te rodeas, porque bueno, si es verdad, por ejemplo, en el liceo, yo era tal cual, el que siempre estaba echando el chiste, el payasito, que le ponían todos colitas, ganchitos, eso sí era yo. Eso también era yo. Entonces, incluso muchos amigos me decían, deberías hacer stand-up, ya en la universidad, ¿vas a stand-up? ¿Cómo? Y yo, no, yo no sirvo para eso. ¡Mírame! ¡Mírame! Sí, sí, sí. Qué fino, qué fino, a mí eso me encanta, y que chévere, yo tengo que terminar de lanzarme a hacer stand-up, todavía no me siento, pero siento. Pero tú tienes, tú tienes tu baile ahí. No sé, porque yo creo que la gente ya sabe demasiados cuentos míos, entonces yo no tengo más nada que contar, te lo juro que siento eso, a veces la gente me dice, no te preocupes, no te contaste, yo que no me acuerdo. Es una habilidad, porque a mí, por ejemplo, me gusta irme como a los recuerdos, también, muchísimo. Tampoco tengo mejor. Y darle un poquito la vuelta a la situación, verlo como lo puedes llevar a la actualidad, y eso son cosas que yo también he trabajado, porque cuando yo iba a lanzar el stand-up, yo decía, Manuel, o sea, yo tenía demasiado caro, o sea, dije, no, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para esto. Ya la mitad de las entradas vendidas, en Barcelona, 150 personas habían comprado entradas, y yo, terminando de escribir el show, toda la vaina, y yo decía, y yo me ponía a ver, como, o sea, la estructura de un chiste, total. Sí, sí, hace tarea, es que si tienes que hacer tarea. Como, o sea, y veía a otros comediantes, no, trataba de no ver a los venezolanos. Sí, porque si no, uno agarra cositas, agarra cosas, yo decía, verga, yo creo que mis personajes, es, están muy bien construidos, tienen una personalidad muy marcada, cada uno es muy diferente al otro, entonces, yo decía, no quiero agarrar nada, de este comediante, así que, evité ver, comediantes venezolanos, entonces, y sin embargo, porque admiro muchísimo, por ejemplo, George, me parece un crack, Marco, me encanta, o sea, y tú dices, ajá, Dios mío, que, sabes, yo decía, ellos están en mi misma sintonía, pero no puedo verlos, porque no quiero repetir los mismos chistes, ni nada. Y que pasa sin querer, pasa muchísimo. y resulta que, que por ejemplo, en mi última presentación en México, estaba, eh, Pastor Oviedo, ajá, ajá, estaban varios artistas venezolanos, estaba Tony Boom, Poito Tropical, todos fueron a verme, ¿no? y, y Pastor Oviedo me decía, chamo, o sea, estaba esperando un chiste, que creía que iba a ser otra cosa, y salías con otra vaina, y me daba más risa, ¿sabes? Y yo, esto era lo que yo quería, y ahí comprendí que dije, yo sirvo aparte, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir con mi vaina. ¡Qué chévere! Entonces, pero es eso, o sea, yo creo que no tienes que influenciarte, de gente que haga lo mismo, ¿sabes? Aunque les admires, tienes que tener una... Es fregado, yo soy muy amiga de George, y muchas de las cosas que yo digo, obviamente las aprendí con él, las cambio, las digo de mi manera, y tal, no sé qué, pero se te pegan las cosas, ¿sabes? Se te pegan los acentos, y entonces entiendo perfectamente, y creo que lo que hice es demasiado aplicable. Entonces, ahí hay veces que terminas diciendo una cosa, igual que otra persona, y entonces, ah, si lo dice, no sé quién dice, yo digo, yo voy diciendo esto desde 1933, ¿sabes? Entonces, no, pero también lo decía Chuchito. Pero ahí es cuando tú descubres realmente tu autenticidad, y eso es lo que está, o sea, ahorita hay tanto contenido en las redes sociales, y hay gente que también se enfrasca, por ejemplo, con un comediante, o con un influencer, entonces, empiezan a darle igual, y yo digo, Dios mío, me quiero morir, y yo, pero te lo juro, porque a mí me pasa, no lo haces tampoco consciente, o sea, no, claro, te da risa, y se te queda pegado, porque te dio risa, y tal, y no sé, el otro día vi una serie, y el tipo, son dos viejos, de Kominsky Method, no lo había visto nunca, entonces, uno se está metiendo con el otro, y le está diciendo, no, es que yo hago pipí en Clave Morse, o sea, yo lloraba de la risa, porque yo, yo también hago pipí en Clave Morse, no por vieja, sino, como para asegurarme, ¿sabes? que vacíe la vejiga, entonces, pipí, pipí, y me dio demasiada risa, porque además, yo digo, bueno, pero ese chiste ya existe, pero me gustó, y si algún día lo utilizo, me vale, y se ríen todas las personas, pero bueno, y también creo que toda la comedia, también está inventada, como todo el cine, y no sé qué, la forma es como tú lo echas, como tú lo cuentas, con qué lo conectas con tu vida, lo que tú estás diciendo. Claro, porque fíjate que, no es tan difícil, yo creo que deberías, deberías probar un día, hacer algo así, porque fíjate que, por ejemplo, George, se va mucho a los recuerdos, pero también, habla de la actualidad, de las noticias, yo creo que eso es algo que a él lo mantiene, en su estando, y tiene tanto contenido, todo el tiempo, claro, además que tiene una personalidad única, o sea, el carajo es increíble, entonces, tú dices, es como conectar, los recuerdos, con lo que está pasando, y bueno, ahí puedes hacerlo. Bueno, yo, a Manu me está haciendo ahorita la clase, para yo poderme montar en el escenario. Llamo a creer ese monólogo. Ay, tengo miedo. Mira, igualito, ¿qué otra cosa? Leí otra cosa de ti, ah, no, no leí otra cosa, vi que terminaste de salir del clóset, no que saliste del clóset, pero que montaste un video hablando de cuando tú saliste del clóset, nunca hablaste de tú cuando saliste tú del clóset, hablaste de, claro que sí, claro que hablé cuando salí del clóset, pero es que no salí y me sacaron. No, hablaste de la mamá de tu amiga, que se volvió loca la señora, se volvió loca, yo les hago los abrevios, a Manuel lo estaban acusando que él había convertido en gay a su mejor amiga, entonces la mamá lo confrontó y se volvió loca, y se lo trató de sacar del clóset en frente de toda su familia y su familia, ella sabía que era gay, y todas las cosas, pero no me contaste tú como tú saliste del clóset, o sea, porque tu familia ya sabía en ese momento. Claro, no, mi familia no sabía en realidad. Ah, ¿no sabía? No, o sea, entonces ella actuaron como que sí sabía. ella fue de abusadora, y como ella creyó que ya había metido a su hija en ese mundo agarrado, dijo, yo tengo que vengarme, y tengo que, ¿sabes? y claro, cuando la vieja esa va a decirle a mis hermanos, mis hermanos, ¿y qué? Ya lo sabía, bueno, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, buenísimo, entonces, fue rí, no, bueno, de verdad, ese momento, fue tu salida de clóset, ok, claro, porque yo decía, no, me estás contando lo de tu amiga, no, fucking care, de tu amiga, estúpida, fue, fue realmente mi salida, ¿sabes? o sea, ella fue a hacerme ese show, se opacó a esa señora, tu salida de clóset. churma, muy churma, eso es muy marginalito, muy churma, pero bueno, aparte, no, y aparte la abusadora, o sea, fue con un poco de gente que yo ni conocía, ok, pero, y mis hermanos estaban así como que, no entiendo esta señora, qué está haciendo con este montón de gente, eso es que te querían agarrar, y te iban a meter esos planes vacacionales, para, la tipa estaba rascadísima, además, horrible, entonces, pero aparte, después que termina el show, esa parte no lo conté en el video, pero cuando termina el show, en el restaurante, ella me vuelve a llamar a mí, no sé cuántas veces, me maldijo esa señora, y yo, tú has visto el meme de burbuja, ¿cuál? de la chica de superpuebla, o sea, ok, bye, o sea, yo inclusive, ese era yo, chiquiquiqui, bueno, chao, y tu amiga, o sea, o sea, porque ya más, después de eso, después yo mantuve, bueno, esto también es primicia, porque quería hacer un video para IGTV, pero lo puedes hacer, y después sale, tranquilo, bueno, nosotros mantuvimos, una amistad por muchísimos años, muchísimos años, incluso, después de esto, ya la, como que la señora lo aceptó, dijo, bueno, estos son amigos de toda la vida, yo tengo que aceptar la vaina y tal, pero no me hablaba, o sea, yo siempre estuve como oculto, y después de eso, le di yo una cachetada de vida, así que, vieja loca, porque incluso le di un regalo y todo, o sea, pero un regalo grande, un carro, además emocionalmente, no, era algo muy heavy, y lo que pasa es que no puedo hablar mucho por otros temas, claro, y mi amiga, después me hizo una cosa muy muy fea, pero hace como un año y pico, fue horrible, pero que esta novela, chico, si, te lo juro, yo Gaby es pánico, literal, o sea, yo talía recogiendo las hipotecas de lodo, me gusta más es mal y delicada, pero ok, con las caras llenas de lodo, y que, estas son las hipotecas, maldita, recoged, pero, si, después me hizo una cosa muy muy fea, y ya no tenemos, pero no, no tuvo nada que ver con la mamá, ok, o sea, no tuvo nada que ver con, con todo ese rollo que pasó, nosotros mantuvimos la amistad, como por 18 años, tú eres una persona de esas, o sea, y esto te lo pregunto, para que también reflexiones sobre tu vida misma, porque a veces me pasa, yo conozco gente, que no se da cuenta, que quizás atrae conflicto, tú atraes conflicto, o sea, que tú eres así como, que todo el drama te gira así en torno, o tú eres dramático, o tú atraes gente dramática, tú atraes gente loca, creo que no, fíjate que nunca me lo esperaba, y yo creo que, por ejemplo, con las relaciones, cuando tú empiezas una relación, tú siempre te esperas una traición, es normal, porque tú dices, esta persona me puede montar cacho, esta persona, no sé con qué me puede salir, porque no lo conoce, pero tú un amigo no te esperas una traición, jamás, jamás, duele más un amigo, y es asqueroso, es asqueroso, o sea, yo dormía en posición fetal, así, deprimido, y hubo un día que yo decía, quiero dormir, pero yo no sabía que eso era un síntoma, de estar triste, porque no me había pasado, y, y, mi hija se me ponen los pelos, y yo estaba, de verdad, estaba súper triste, porque yo decía, no, no, no entiendo, qué está pasando, yo me sentía súper mal, de haber también, como, o sea, yo también me sentía, como que la estaba traicionando a ella, por haber, no sé, descubierto algo, por toda la situación, era, era muy feo, entonces, yo decía, me siento demasiado mal, y yo ni siquiera, con mis relaciones pasadas, me había sentido así, yo sé, entonces, ella no era una persona conflictiva, pero generó un problema, que fracturó la, la relación, entonces, lo que yo digo, nunca tuvimos, y es más, si peleamos dos veces, como amigos, fue mucho, o sea, era una vaina, o sea, cero inesperado, yo creo que no traigo gente, conflictiva, de verdad que no, y tengo muy buenos amigos, que conservo, de hace muchísimos años, o sea, tú no estás siempre, que odias a este, odias a aquel, no, no, bueno, habrá gente que tú dices, no, acá es demasiado mal, exacto, que haces esto, pero no, mantengo, mantengo mis amistades, y tengo, incluso tengo muy buena relación, con mi familia, que chévere, y tu familia, todos nos están en Venezuela, están aquí en Barcelona, ah, si, casi todos, casi todos, si, y tú te viniste para acá, cuando ellos se fueron a Barcelona, escapándote también, claro, porque yo me vine, no, yo ya, yo fui el primero, yo les dije, yo voy a ese terreno, cuando vi que estaba todo el masaclote aquí, les dije, ahora yo me voy, con su madre, porque ya son muchos, todos me llené el rancho, y arranco, y me fui, y me fui, para Madrid, todo, ok, ok, y ellos pretenden, en algún momento, venirse para acá, no, a Madrid, yo creo que están bien en Barcelona, sí, sí, a mí me parece, no, vale, no, a mí me parece, no, a mí me gusta compartir con mi familia, pero si es verdad, que siempre creo que de todos, era como que el más, el que le da su espacio, también, ok, sí, yo recuerdo, mi mamá siempre me decía, tengo unos amigos en la guaira, yo odio el calor, lo odio, o sea, está pasando lo máximo aquí, todo che, vámonos para la guaira, con una cava, pasar tres días, yo no, déjame en los teques, y claro, yo con mis fritos, la gente no entiende, que yo nunca usé un aire acondicionado, de verdad, porque en los teques, el clima es perfecto, de verdad, fresquillo, no hay nada, pero el clima es todo, entiendes, no hay nada en los teques, todas mis campos interiores, pero todo fantástico, no, entonces cuando me decían, vamos para la guaira, era como, de verdad, el hecho, que es el único venezolano, el planeta, no mentira, debe haber más, cuánta gente, me están escuchando, nos están viendo, que no les guste la playa, que comenten por ahí, no, ya va, a mí me encanta la playa, o sea, de grande le agarré muchísimo más cariño, pero con aire acondicionado, pero, o sea, yo, me llevo mi ventilador, de cuatro pasos, me rebotí en el aire, que me hiciera, sabes, o alguien que me eche aire, con una pelmera, porque si no, no, tampoco así, pero, pero no, le agarré, sí, le lo comía, no, yo me disfruto ahora la playa, pero el calor de estar encerrado en una casa, y esa sudadera, o sea, yo ahorita sufro aquí en Madrid, o sea, ahorita, 40 grados, no, o sea, yo todo lo contrario, el frío no me favorece, aparte, yo digo, o sea, esto no lo sabe el español, pero el calor, o sea, lo más cercano que yo estaba, el calor es en un Malibú, cuatro puertas, gamuzado, o sea, eso es lo más caluroso que yo, verdad, era horrible, con peluchito, un chevete, dos puertas que te metían atrás, ay, Dios mío, qué calor, no, 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 cuando tú iabas, Margarita, que llegabas, que sea, al aeropuerto, o al ferry, te agarrabas esos taxis, tú con tus ciclas de 40 metros, que traías para acá, y los resortes de esos taxis, tan tan podridos, que tú una brincada, y brincada, y llegabas con dolor de columna, y eso igual, también lo dije, también lo dije en un video, el frío también es, es horroroso, entonces, yo digo, el frío, yo lo más cercano que estaba el frío en Venezuela, es en un vanesco, que ponían ese aire acondicionado, acondicionado, a la mecha, y yo esperando para cobrar mi cheque así, vanesco, Dios mío, tu nuevo cliente, y tu nueva, tu nueva cara, de tu nueva campaña, te lo juro, no, más que vanesco, es cuando pasas por la vaina fría, de los supermercados, marisco, o sea, no, bájenle, bájenle, mira que en Cifrina me pongo, me le hice así tú, chamo, eso es demasiado frío, chamo, a la sanera, chamo, Cifrina, ña, pero, te lo juro, maltrifleo, horrible, no, y aparte, yo me imagino que tú te vas siempre, bueno, es que, en Miami, también, en Miami, hay como los poros, bailan como breakdance, cha, cha, porque hay mucho frío, calor, pero claro, tú no estás tan cubierto, y pasas por esas neveras, papi, y tú pasas rapidito, así, y pasas así varias veces, a ver que eso te quedó, yo pienso que todo es solución, o sea, tú te puedes llevar, claro, cada vez que pasas por la nevera, paca, sabes, y te pones agua, queso crema, la vaina, otra vez, pero yo me tengo que quejar, tengo que ser dramática, déjame, déjame, yo mi carro, está tan desordenado, tengo tacones, tengo zapatos bajitos, tengo suéteres, tengo ruas, tengo todo, y lo bajo, es que Miami también es muy loco el clima, a veces, Miami es loquísimo, Miami, ay, que día tan bello, ya mira la playa, sales de la casa, y está cayendo un chaparrón de agua, sí, o sea, pero bueno, no nos vamos a quejar, bendecidas afortunadas, todo chévere, quiero jugar contigo, ya, porque le puse un nombre a esto, el show police, ok, police, pero escrito no como police de policía, sino con ese al final, porque es show con show, ok, quiero que hablemos de estas modas, ok, ustedes van a ver, las personas que nos están escuchando, yo se los voy a describir, y vamos a comenzar con esta fabulosa moda, y quiero que Lilian, Manu, quien sea, me dé su opinión, estamos viendo en este momento, una tipa con unas uñas pelúas, básicamente, no puede ser, sí puede ser, qué horrible, sí, si alguien se te acerca, y te dice, ay, señor, por favor, me cambié este billete, con estas uñas, este billete, no te imaginas cuántos, coño, me provocaste el de sí, tú no, yo le digo, ay, mi amor, es que parece como un perro, o sea, es que ni mi perrito tiene las uñitas así, el word of fair, el word of fair, que vena tan horrorosa, es muy horroroso, es muy horroroso, no, qué pensaría uno de una persona que tiene las uñas así, porque las que son muy largas, todo el mundo se debate, cómo se limpian su trasero, y toda la cuestión, pero con esto, ¿cuál puede ser el conflicto más grande con estas uñas? coño, lo de pinga este, que por ejemplo, no necesitas papel, ¿por qué? porque tú lo juntas todo, te limpias, después lo lavas, como una brochita, y que no, sacarse un moco debe ser demasiado complicado, este le vio, vaso medio lleno, coño, pero es que, es que escucha, absorbe, son pelos, ay, qué asco, pero o bien este comentario, o bien mejor la foto, ustedes no vieron eso, ok, la siguiente foto, para todas las personas que están escuchando, son unas sandalias horrorosas, con goma, de goma, y son como unos wedges, son horribles, parecen color lego, bueno, la foto debe estar apareciendo en pantalla, yo creía que lo había visto todo, después de ver unas crocs con tacón, papi, esa viene, ya hablaremos de las crocs con tacón, y plataforma, pero bueno, yo prefiero estas, que las crocs con tacón, no seas nicho, o sea, ya va, está saliendo, la borboteando la Lilian que hay en ti, tú te imaginas irte, no sé, a la hollada, por ejemplo, con esta vaina, Marí, no puedo, o, o, es verdad, vamos a agarrar un mototaxi, con esto, o sea, como metes los pies en el mototaxi, ¿sabes? porque no cabe, o sea, no puede, o sea, no, que horrible, es challenge, es challenge, no, no es arrecho, yo eso no, los zapatos de goma, tienen como otra función, que tú los pongas en tacón, para mí no hace mucho sentido, entonces, no, ya para eso están las plataformas, como deportivas, total, total, que tampoco me encantan, pero bueno, yo bueno, aquí están las que estás hablando, las, las, no, ya va, con tacón, no, espérate, estas están más pasables, hay una que tiene el, o sea, el acro y el tacón, la puntita del tacón aguja, coño, bueno, estas tampoco, pero, pero ajá, eso parece una esponja, ¿qué pasa si tú sales con un chico, sabes que no es tu chico actual, sabes, y entonces él llega con este calzado, primero que te va a sacar como cinco cabezas de cabeza, pero ajá, descríbeme el ambiente, ¿dónde estamos? Es un date, estás en Barcelona todavía, pleno verano, porque estos zapatos de Crocs son, son en teoría para la playa, gente, por favor, no salgan en Crocs de la calle, entonces están yendo a la playa, y, se pararon a comprar un cachito, para ir a la playa a sentarse, para tener su primer date, en Barcelona, en Barcelona, yo le digo, primero, ¿cómo llegaste tú con esta vaina? Cuando el piso de Barcelona es pura cerámica, como con piedra, o sea, perdió el pie, yo digo, no entendí, ojalá, ojalá, lleguemos a 55 grados, se te queme esa chola, se te queme esa chola, te pongo a caminar ya, de la Barceloneta, palmón llui, ¿dejarías de salir con alguien, porque tiene, está mal vestido? ¿Te pasó alguna vez? Bueno, ¿sabes qué? A mí me ha pasado, todo lo contrario, soy yo, no el vestido, no mentira, no, no digas eso, yo he tenido, he tenido, bueno, mi relación larga, fue la persona con la que me casé, y en un periodo, que él estuvo aquí, fue algo muy loco, en Barcelona, ya lo habíamos dado, ya, ya no vamos a estar juntos, no sé qué, yo tuve una relación en Venezuela, también con un chico, y bien, pero yo siempre, como que educado, al, a, o sea, él les dice, a mis parejas, sí, luego, luego después de haber terminado ese matrimonio, o sea, se volvió emo, no, conocí a otro chico, duramos unos meses, nada más, y también lo eduqué, o sea, yo decía, papi, ya va, no, toda la ropa es negra, azul y gris, entiendo, o sea, hay colores, hay colores, una camiseta rosada, y te la pones con un pantaloncito, grisecito, queda súper bonito, con unos zapatos blancos, y una, ¿sabes? El marrón también lo puedes combinar con un rosado, tú eres el que te gusta la ropa, y tú ayudas, y tú le das luz a las personas. Pero yo creo, yo creo que tú, o sea, siempre que tienes una relación, tú tienes que dar, obviamente, siempre lo mejor de ti, porque, para eso me empato con un pote de basura, ¿sabes? Que no hemos estado a veces tan lejos de empatarnos con unos potes de basura. Pero, pero, me voy al comentario. Coño, pero estar con alguien que se vista mal es súper chimbo. Yo tuve una persona con la que salí, y la primera, el first date, la primera vez, o sea, mi primera impresión con esta persona, era un zapato, tenía zapatos de goma rotos, el blue jean roto, una gorra, una franela como así, y yo. Pero no me importó, porque para mí, si me hace reír, ya se me olvida todo lo demás. Pero después las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Coño, no me la rota cada vez que hayas hecho. A ustedes lo que les tiene en cuenta, es que yo la haga reír. No sé. Ya está. Bueno. Mi interior roto. No, ¿qué fue? Eso es fracaso. Yo soy así, ¿sabes? Es un penchuy. La ropa es rota, eso es fracaso. Bueno, pero ¿qué? Uno le puede, o sea, si un huequito, una franela que amas más, sea a usted, le coge, o le... Ese es tu punto cruz. ¿Cómo está el punto cruz? Mi mamá hacía punto cruz. No, pero si no le pones un broche, ¿sabes? O, como me pasa, hay manchas que no se quitan. Claro. Y yo quiero botar esa pieza, ¿sabes? Entonces le pongo la mano estratégicamente toda la noche allí, o digo, ay, mira, me acabo de manchar. O sea, yo, por ejemplo, dejaría de salir con una persona si me... Por ejemplo, ya yo te digo dos veces que la camisita no, me vuelve a aparecer la tercera vez con la camisa, y yo, mira, hasta luego. Pero eso es porque no me haces caso, ¿no? Porque no me goza la camisita. claro. Por el responsable. Ok. Bueno, te voy a mostrar una moda más, las tetas puyúas, cuando estaban de moda los brasier estilo Madonna. Eso es un atraco, ¿sabes? Dame todo. Dame todo. Sí, eso es estética de... Sí, de cumpleaños, ¿no? ¿Tú te imaginas? O sea, una vez canta cumpleaños. Genuinamente, yo te lo digo porque no sé cuántas pechugas a mujer habrás visto, o probablemente has visto más que yo misma, porque las mujeres son... Yo creo que me he tocado como tres teticas en mi vida. Mentira, porque todas tus amigas que tienen prótesis, ven acá, no te hacen así. Mira, no todas. No, míratelo, no te lo tengo, sí, bueno, mis amigas son todas, entonces unas cochinas, y una vez que me andan haciendo sobar las tetas de todas ellas. No, pero eso de la... ¿Qué piensas tú de eso? Lo que te iba a decir, las lolas no tienen esa forma natural triangular, entonces tú debes tener esa broma ahí como clinky, clunky, 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 ¿sabes? Pero es que tú te imaginas uno, o sea, tampoco es que no, no va, o de las nadalas. Hay unos interiores ahora que tienen bolsillo para tus joyas. Ya va, yo te tengo un dato. Ay, dame un dato. Aquí en España hay muchos modelos que ustedes ven en Instagram que se ponen, o sea, como la copa, pero no es la copa la de toda la vida para el trame de baño. porque tiene formita. Porque incluso yo he tenido otros baños que han tenido copa para que, ¿sabes? No quede así como, dices, bueno, ya va, tampoco es que voy a hacer tanta, pero resulta que ahora te venden uno que es la copa con la forma, pero ya va, tiene las venitas y todo. No, no, no. Te lo juro, te lo juro, lo vi yo en una sesión de fotos y yo me quería morir. Yo dije, tampoco. Yo veo que un hombre está usando eso y lo único que pienso es que no hay potencial en lo que esté pasando allá abajo. Qué fake, ¿sabes? Eso es, es demasiado fake. Bueno, pero las mujeres no podemos hablar mucho porque todas las habíamos usado push-up en las lolas, entonces, ajá, entonces no podemos hablar mucho. Pero sí, no, ¿qué es eso? Pero es diferente porque sigues manteniendo como la forma, o sea, yo hablo de la mujer. ¿Estás loco? Claro que no, yo tenía unos colchones para mí, o es para que te levante un poquito ahí, ¿sabes? Las pechugas de pollo, no, y aparte la venas tampoco porque la estética implantabas la suben para mestanina, o sea, tampoco es tanto, ojo, hay mujeres que de repente si la suben para piso 4. Yo sí, ojo, pero yo conozco mucho, tengo muchos amigos decepcionados en la vida, que después todos salieron del closet, pero en un principio estaban muy decepcionados, no tengo un amigo heterosexual. Una de las cosas que yo quería hablar contigo era qué tan importante es tener un amigo gay en la vida, pero ya se nos acabó el tiempo, ya tengo una hora. Es esencial, es esencial, si es esencial, el amigo gay te dice que estás gorda y sabes que estás gorda y no, ¿entiendes? Pero no te duele, o sea, tu amigo gay no te duele, si duele, porque él sabes que te lo está diciendo de verdad, ¿entiendes? Ojo, sabes que yo siento, yo soy marico chimbo, ¿por qué? Porque yo no soy tan criticón de esas maina, bueno, pero si uno te pregunta así, sabes, pero sabes que todos los hombres gay tienden a bátete el pelo, no, yo no soy así, yo conozco, en el espectro, hay diferentes, tengo un amigo, Juano, que él dice, yo soy el peor, no sabe de mises, no sabe de nada, yo también existe, también existe. a mí me gusta, pero no soy de mariquear a las mujeres, ¿sabes? Es como, bien, por eso digo, soy marico chimbo, porque a veces veo a mis amigos y no joda, montan a mis amigas en un segundo, yo creo que, me voy a mostrar otra mujer, y están en las carajas como unas drag, me encanta. Bueno, pero hay espectro, hay espectro, pero Manu, te quiero demasiado, esto fue lo máximo, creo que ha sido el más largo de todos los episodios, por favor, bueno, toda la gente, síganme a este hombre, se van a morir de la risa, y si va para tu país, a tu ciudad, vayan y cómprenle la entrada, háganmelo rico, ¿ok? para que se traiga a toda su familia de Madrid, no, mentira, 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 casi no me está comprometiendo, mamá, no, 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 no llegues a estar con nosotros, hermanos, pero bueno, por favor, apóyenmelo y quíéramelo, y tú despídete de tu público, gracias a todos, y bueno, me pasé un rato, súper rico contigo, gracias por invitarme, y bueno, tiene pendiente ser un podcast, vamos a ver si lo termina haciendo, muchachos, ya lo comprometo, a esta señorita, adiós, chao, chao, bebé.